Mis amigos, nos encontramos en presencia de Wesley Tones, que está en gira promocional por el estado de New York y New Jersey. ¿Cómo te sientes de visita aquí en este estado? Bueno, me encanta visitar New Jersey, me encanta Nueva York, me encanta Estados Unidos. Estamos trayendo un trabajo, un nuevo tema sencillo de promoción, se llama ¿Qué, cuánto te quiero? Es un tema tropical, es un tema urbano, es un tema que tiene calle, que tiene ritmo, que tiene una mezcla de ritmo. Tenemos cumbia, soca, mambo, es un tema bien rico y trata del amor, del amor marginado por personas de la alta sociedad, con personas de barrio. Y es un tema que lleva un mensaje bien bonito. Espero que a todos les gusten allá. Saludos a Puerto Rico, saludos a El Bronx, saludos a Nueva York. Y estamos trabajando. En lo que la gente lo ha escuchado, como tú ya que le llama la atención, ¿les gusta el tema? Contra, a mí me dicen, a mí me dicen, wow, qué tema. Yo tengo muy buenos comentarios sobre el tema. Ha tenido un buen acogimiento el tema porque es algo con lo que la gente se identifica mucho, con lo que mucha gente se identifica en el planeta entero. Siempre existe esa problemática. Nosotros estamos tratando de llevar un mensaje y a la misma vez hacer ruido y llevarle un tema pegajoso, carismático. Esperen mucho de Wesley Tone. Estamos también trabajando el video. Estamos trabajando el video este fin de semana en Miami. So que ya a finales de agosto, principios de julio, estamos sacando el video de que cuánto te quiero. Así que para la calle, prontito, Wesley Tone. Estamos en La Mega. Estamos en todos lados y me van a ver, me van a ir por ahí. Estamos trabajando. Los temas de mi producción los escribo yo. Yo soy compositor. Trato de llevar siempre temas de amor, temas carismáticos, temas con sentido. Y también a la misma vez llevar un mensaje, ya que el planeta está así, el mundo está tan, no sé, tan lleno de mala vibra, de fuerzas negativas. Nosotros estamos tratando de llevar el positivismo y de llevar la alegría y de una vez llevar un buen mensaje. ¿Qué trata el tema que tú estás promocionando? El tema se trata de un muchacho de barrio que se enamora de una persona de la alta sociedad y su papá no acepta, su mamá no acepta. Las amigas le dicen, mira, fulano, fulano anda con fulano, que es de barrio. Pero no saben que en realidad, ahí es donde está el amor sincero, donde no hay, donde se rompen las barreras. Nosotros estamos de llevar ese mensaje en cuanto te quiero. Tú representas una nueva generación de merengueros. Eso es así. ¿Qué mensaje le darías tú a la juventud de hoy día? Hombre, yo te quiero decir, yo soy tropical urbano. Yo hago de todo un poco. Nosotros estamos haciendo una mezcla. Yo le aconsejo a los músicos de la música tropical que sigan haciendo música, que sigan para adelante, que sigan escribiendo, que esto no es un negocio fácil, pero se puede llegar. ¿Qué opinión te merece el merengue de calle en relación al merengue que tú estás haciendo? El merengue que yo estoy haciendo, la diferencia es que nosotros, es un merengue, es una mezcla de diferentes nacionalidades. Está Puerto Rico, está México, está República Dominicana, Colombia. Tenemos una mezcla de ritmos con una letra muy fresca, muy nueva, con un estilo propio, natural, que espero que les guste. Estamos trabajando para que a la gente les guste y el tema tenga un buen acogimiento. Le estamos trayendo algo diferente, estamos trayendo algo high class, único. Para despedirte, di algo, una palabra donde tú hagas la conclusión y tú te despidas. Ok, sí, sí, sí. Quiero mandarle un saludo a mi Puerto Rico, a todos Estados Unidos, a la gente de Filadelfia, a la gente de Ohio, a México, a toda esa gente que están apoyando a Wesley Tom. Me pueden buscar en Twitter, aroba Wesley Tom, en Facebook, comenten mis fotos, vean mis videos en YouTube. Estamos, vamos a estar en todos lados, entonces vamos a estar por ahí en Ohio cantando, vamos a estar en el Festival del Barrio en Nueva York, eso los espero por allá en el Carnaval. Y nada, van a tener mucho de mí, esperen el video el mes que viene, Wesley Tom, yo tengo la química, mi producción, que sale pronto. Esperen pronto mi disco, mi álbum, yo tengo la química. Sigan apoyando el tema, que cuánto te quiero. Y sigan informándose con nosotros en J, que estamos acabando. Mucha información. Gracias, pues gente.